Traigo la contra, la contra, pura contra Para la amada mía, tabaco y ruido Tabaco, 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 tabaco y ruido Porque manden, manden, que manden En el mundo siempre habrá buena gente, mala gente El que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabaco y ruido Tabaco, 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 tabaco y ruido Tabaco, 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 tabaco y ruido Quita esta mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Porque todos ya llevamos una cruz Porque manden, manden, que manden En el mundo siempre habrá buena gente, mala gente El que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabaco y ruido Tabaco, 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 tabaco y ruido Tabaco, 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 tabaco y ruido Música Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Quita esta mala gana compadre Que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Porque todos ya llevamos una cruz Porque manden, manden, que manden, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y rot Tabaco, 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 tabaco y root Tabaco, 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 tabaco y no Tabaco, tabaco, tabaco